El trabajo decente es un derecho humano. Trabajo decente significa trabajo registrado, igualdad de trato y oportunidades sin discriminación, horario laboral y períodos de descanso, salario justo, licencia y vacaciones pagas, protección social de nuestras familias, un ambiente sano y seguro, derecho a la sindicalización, una jubilación digna. En la Argentina, los derechos humanos están incorporados en la Constitución Nacional. El primer derecho es conocer tus derechos. El trabajo decente es igualdad. CTA Autónoma